¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy les traigo tres características que hacen este dron único. Sí, el nuevo DJI Air 3S. Así que quédate ahí. Una de las características que hacen este dron único es el nuevo sensor LiDAR que le han integrado ahora. Este sensor está ubicado en la parte del frente, trabajando en conjunto con los demás sensores del dron para darle un mejor desempeño a la hora de esquivar un obstáculo. Ya sea de día o ya sea de noche. Aquí le voy a poner un videíto de un pana que tengo mucho tiempo viendo los vídeos de él en YouTube y él hace la prueba de cómo funciona ese sensor en conjunto con los demás. Él se fue a un bosque y desde su carro él está tratando de hacer un paneo del vehículo, pero ¿qué pasa? Él envía el dron por las matas literal para ver si el dron choca o tiene algún problema. Y resulta ser, mi gente, que no, que el dron sigue derechito. Aquí le voy a poner el vídeo para que ustedes vean. Cuando ustedes ven que el vídeo se mueve rápido, yo lo hice a propósito para no tomar mucho de su tiempo, para hacer un vídeo bien sencillo y bien rápido. Pero sí, ustedes vieron que él envió el dron y el dron no chocó. El dron siguió derechito sin ningún problema. Eso es lo que trae este nuevo sensor a la mesa. Esa es la primera cosa que hace este dron único. La segunda característica que hace este dron único es el RTH inteligente que han agregado ahora. Entonces quizás si usted no sabe de dron, usted dirá, bueno, ¿y qué es el RTH? El RTH es simplemente la abreviación de Return to Home. Ese botón que se le da para que el dron, sin importar en el lugar que esté, retorne al mismo lugar donde usted despegó. ¿Ok? Entonces durante el día usted no va a notar ninguna diferencia, pero durante la noche usted va a ver que el dron va a crear su propia ruta para llegar hacia donde esté. No importa si el aterrizaje es un poco complejo o no, él va a tener la habilidad de aterrizar de donde usted lo despegó por la ayuda también del sensor LiDAR. La tercera y última característica que siguen haciendo este dron único es el RTH, pero en este caso sin satélite. Ustedes saben que hay personas que han perdido sus drones porque han perdido comunicación con los satélites, pero en este caso, en esta generación ya eso se acabó. Eso es otra cosa también que da un poco de paz y tranquilidad porque imagínese usted un dron con lo caros que son. Usted simplemente perderlo porque perdió comunicación con el satélite. Cuando eso pasa con esta nueva generación, el DJI Air 3S, lo que hace es que él se va automáticamente al lugar de donde usted lo despegó. Ya usted no tiene que morir de ese susto. Ya el dron vuelve de regreso sin ningún problema y ahí se acabó. Así que nada, mi gente, estas son las tres características que para mí hacen este dron único y también le brindan seguridad a la hora de usted. Si es primera vez que va a volar un dron o va a comprar uno, si lo compra, ese dron le puede dar tranquilidad, le puede dar seguridad porque tiene todo lo que usted necesita. Así que espero que le haya gustado el video. Si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte para más videos y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias por ver el video.